Vale chavales, vamos a seguir subiendo nuestros Brawlers de favoritos que tenemos en el juego de bloqueados Vale, ha salido noqueo, vamos a jugar noqueo 5 contra 5, de modo que está bastante guapo Dios, cuantos personajes de cerca, eh Madre mía Aquí en este modo no hay que irse a lo loco porque como son tantas personas hay más posibles de que te la líen, ¿sabes? Hay que jugar más táctico, más de lo habitual, si se ha vuelto loco, pues se ha muerto No, no lo vi, tío, what the fuck, estaba pendiente de los dos estos de arriba y este tipo que juega, madre mía Es un Edgar, ¿no? Sí, es un Edgar, madre mía Qué vergüenza de jugadores, la verdad, eh, tío Y estos jugadores son los típicos que llaman llorones a la gente que se queja de la skin del personaje, ¿sabes? Madre mía, tío, qué divertido es jugar con este personaje Yo, por muy bueno que sea, yo no me pongo este personaje sinceramente, tío Me parece que está muy chetado y aparte me daría vergüenza usarlo, ¿sabes? Me prefiero usar otros personajes Madre mía, tío Qué divertido es el Brawl Stars, la verdad Pues nada, eh, bailar si queréis, ¿vale? Qué vergüenza que tengáis este tío en mi equipo, eh, te lo juro, me da bastante vergüenza Pongo detrás del Edgar Bueno, sí, se va a quedar quieto, ¿no? Ayudadme, bros Bueno, está muerto Tú también estás muerto Estas menitas ahí, perfectas Ah, no, que no se ha muerto Que no se ha muerto, tío Me troleo, ese personaje es muy troll, eh Vale, yo creo que van a ganar estos dos, ¿no? ¿o qué? ¿What? ¿Qué? ¿Acaba de suceder ahí? Ni comentarios ¿Puedo con él? No, ayúdame, 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 chicos Chicos, ayúdame, ayúdame, ayúdame Mira el Edgar, eh, cómo está jugando, tío En nuestro equipo, qué vergüenza, eh Los pongo ahí porque siempre pasan por ahí Las minas, tío, me encantan porque juego con ellas Y los rodeo, ¿no? Campeando ahí, ¿no? No sé, Brawler tiene un cabezón increíble, ¿no? Salida y ratas Ratas de cloaca ¿Qué rayas me da cuando tiro en automático Lo disparo? No sé, que no va, ¿sabes? Lo tengo recto y no va ahí El primo Yo sé, esas minas las he tirado fatal, eh Pero bueno, vamos a forzar que vaya para allí Nos han roto, no sé por qué Por cierto, se ve muy de cerca, ¿no? ¿Por qué pasa eso, tío? Es súper incómodo Es un bot, este tío, ¿no? Es malísimo Consigo aquí algo Bueno, nos falta poco para Bea, eh Pero hace ya tiempo, eh Que me salió para desbloquear, ¿no? O sea, cada vez cuesta más conseguir Brawlers, eh Antes te lo regalaban, creo yo Estefi y Eva Que también es un poco loca, eh Y me mata, tío Baito Edgar Me encanta darle a la primera bala, eh Es que me encanta este personaje por eso, tío No Lo ponen al medio, se las comen seguro What? Me mata una bola Y no se le veía ni el personaje Va, compañeros Me ayuda Mira, me está tirando bolas desde la otra punta, tío Alguien O sea, es un cañón o algo así Ah, es un cañón Joder, pues no veas Con el cañón Hay que meterse dentro Porque si no, no se captura Este personaje de Paquín No sé Tampoco es que sea muy bueno, eh Es mejor el otro Va a romper la esta Y me está tocando un poco Los webis, la verdad Ay, no lo mato, tío Me cago en todo Por qué he hecho el automático Y lo culo y todo He puesto el automático Y que claro Se ha empezado a disparar a los demás Está todo perdido, eh Mis compañeros también Malísimos, eh Malísimos Eso, eso Venena por mí Pero capturar, eh Vale Aquí les doy, eh Desde aquí Este ángulo No, no me he ido ahí Siempre entran por ahí Nunca van por los lados Si os fijáis La mina va bastante bien Me alejo Porque son de cerca todos Hostia, el icono del payaso Que burla eso, ¿no? Que tóxico Vamos, entramos Dando un tiro, eh A ver si Dando un tiro Se debería morir ya Pero no sé No se muere Vale, es un fuego Porque son de cerca Minitas Vale, esto es nuestro, eh Vamos a un ataque ¿Qué? ¿Quién me ha matado? Ah, el cañón ese Que está ahí En el medio Y no se rompe nunca Y como he dicho varias veces Ya este personaje Es el que Me siento más cómodo De todos O sea Si no me toca Un tipo de cerca Me los cargo a todos Literal O sea Me siento muy cómodo Con el bo ¿Cómo me ve el tipo este? What the fuck Predicción, ¿o qué? ¿Está aquí? ¿Dónde vas? Dios ¿Cómo nos ha troleado? Literal Tío, lo tenía ¿Ha pasado por al lado, tío? Está un toque, eh Me da un poco de miedo El equipo que tienen ellos Aquí siempre le voy a dar Le voy a quitar poco Pero bueno Siempre le vamos a dar Este personaje, la verdad Hay que jugarlo específicamente De alguna forma concreta Y de algún modo Pero no puedes jugar Con ese en todos los mapas Y vas a morir todo el rato Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, mi hermano Mira automático Como no se va a parar Estamos remontando Me mata Sí, me mataba Sabía que me iba a matar El hermano ¿Estáis haciendo algo, hermanos? ¿O no? Vamos a bordear un poco Ay, me paraliza No, no, me paraliza Me paraliza, hermano Me paraliza Vamos a perder por mi culpa Frank, está y muere Frankie Victoria, chavales Let's go He quitado un montón de daño Aquí Bueno, ha sido El que menos WTF Y he matado solo a uno Y aquí he muerto bastantes veces También porque me he confiado Vamos con Atrapagemas El modo donde Te toca gente malísima La ganaremos a la primera Será un milagro Si os gustan estos tipos de vídeos Dejad vuestro like Suscribiros Que está recibiendo Bastantes visitas Para mi canal La verdad que estoy muy contento El juego me gusta Pues todos felices Eh, hay un Boo también Pelea de Boo Pelea de Boo De Boo Oh, me ganó Tiene puntería, eh El mamón Vamos a ponernos por la izquierda Tío, ese Boo es muy bueno, eh ¿Eso qué es, tío? El espíritu ese El espíritu santo Vamos a por este Pero esto está perdido, eh Mi compañero Está muriendo demasiado Dios, me ha quitado media vida Vale Tenemos más que más que ellos Ah, no, no 17-0 Tenemos un Edgar en el equipo Ayuda, ayuda, ayuda Oh, el día Están ahí en las plantas de la derecha Todos, eh Qué asco de gente Esa skin Y va a ser un dragón Tío Qué fea, ¿no? Se mueve como el primo No sé si será el primo Ahora me pongo aquí en medio Para hacer tiempo Voy a poner las minitas Si no las te las comen Venir, venir, venir Venir, que vais a morir Vale Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Jugando con Boo Subiendo de nivel Y nada Like, suscribirse Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No sé si acero No sé si acero F已經 Gracias.